Extinciones masivas. ¿A poco no pensaste en el asteroide de 10 kilómetros que impactó Chicxulub hace 66 millones de años y se llevó a los dinosaurios? Pues quédate tranquilo, que la probabilidad de que un asteroide de ese vuelo nos pegue otra vez en el rango de 100 mil años es prácticamente cero. Sin embargo, el verdadero problema son los de un kilómetro o menor tamaño, ya que se vuelven imperceptibles o muy difíciles de detectar. Y porque, si bien no nos extinguirían, sí se podrían echar hasta países enteros. Con un demonio lo que nos faltaba.